Así que deja de poner pretextos, hoy es el día de tu cambio, hoy te vas a tomar una foto frente al espejo, vas a poner la fecha y vamos a regresar dentro de dos meses y quiero que veas tu cambio y vas a ver como los resultados van a ir llegando solito.